muy buenas chicas muy buenas chicos y estamos en un nuevo programa de videojuegos muchísimas gracias a todos por estar ahí antes que nada ahora mismo estamos en directo en nuestro canal de tweets aquí en la descripción tendréis el enlace así que venid a vernos si queréis disfrutar y pasar un ratito agradable con nosotros así que gracias de corazón a todos los que lo hagáis atentos porque se han desvelado se han filtrado los juegos gratuitos para hoy para mañana bueno hoy ya a estas horas ya se ha desvelado el juego de la epic games store pero se sabe ya el de mañana y el del día siguiente así que espero que lo descubráis con nosotros además hablaremos de blue box y abandonet si vuelven a estar ahí vuelven a estar de actualidad este finales de año con pues bueno básicamente lo que va a pasar y pidiendo disculpas hablaremos de babylon fall que ya está disponible para su reserva en amazon francia lo que significa que el juego pues ya está ahí prácticamente además se ha filtrado la fecha de lanzamiento de sonic frontiers y hablaremos de elden ring así que espero que tenga bueno va a ser un vídeo bastante bastante bonito y bastante con información bastante importante así que reventar el botón de like sobre todo recordad que en los comentarios con la fuente en la descripción tendréis los enlaces a la página web y lo que tenéis que hacer es entrar en la página web y darle esa visita que se agradece muchísimo recordad bajaros la app de telegram es muy sencillo cuesta nada que os registráis enseguida en ios en android y entráis en el canal de telegram dj britaineta que tendréis en el primer enlace en la fuente la descripción para uniros a nuestro canal exclusivo de fans y subs de dj britaineta puntocom así que os espero a todos y dicho esto empezamos este vídeo está patrocinado por en eva donde podréis ganar dinero vendiendo vuestros juegos consolas y accesorios que ya no uséis y porque en eva porque es fácil porque es seguro y porque además te dan cinco euros extra por tu primera venta no juegas con ello véndelo en eva descarga ya la nueva app de eva que podéis encontrar en el link en la descripción y atentos todos como se estaba diciendo se ha confirmado el juego de hoy y se han filtrado el de mañana y el del día siguiente y es que este conocido leaker llamado bill bill coon pues ha desvelado ya por adelantado los nuevos juegos gratuitos de la epic games store para los días 27 28 29 confirmándose el de hoy de hecho la noticia la había dado esta mañana en la página web y se ha confirmado y podremos jugar a mage of mistralia que es el que podéis descargar ya en el primero en la descripción tendréis el link este lo podéis descargar completamente ya en la epic games store mañana se podrá descargar moving out y el día siguiente podremos descargar el día 29 de diciembre salt and sanctuary bill bill coon como ya sabéis es un insider que ha filtrado los juegos por adelantado de la epic games store para este periodo de los juegos gratuitos del gold y playstation plus de los últimos meses incluidos los que llegarán en enero de 2022 a ps4 y ps5 es un filtrador es un leaker extremadamente fiable y se han confirmado los juegos como ya sabéis el de hoy que es mage of mistralia el de mañana 28 de diciembre que es moving out y el del día siguiente 29 de diciembre que es salt and sanctuary quedaría por descubrir el día 30 de diciembre que creo que es el último día así que estaremos atentos a cualquier situación y a cualquier historia y en el segundo enlace en la descripción atentos todos vamos a hablar de blue box games studios que da una actualización del desarrollo de abandonet publicado en el sitio web oficial de blue box game studios ha habido una actualización de abandonet que llega en forma de un blog titulado de blog 1 y el comienzo de un nuevo año que detalla algunos de los acontecimientos que tuvieron lugar entre bastidores en el estudio el prólogo jugable de abandonet como ya sabéis se ha retrasado al primer trimestre de 2022 con la revelación del juego a la vuelta de la esquina así lo aseguran el post también menciona una demo técnica jugable que se lanzará en la aplicación de experiencia en tiempo real en 2022 y que pretende mostrar la tecnología que hay detrás del juego el resto de la publicación tiene un enfoque un poco más reflexivo y analiza el año del estudio y cómo ha manejado algunos de los acontecimientos que lo han puesto en el punto de mira no blue box parece asumir esto es verdad cierta responsabilidad por la confusión al afirmar que el estudio no quiere volver a cometer los mismos errores y que la aplicación de experiencia en tiempo real se lanzó demasiado pronto debido sobre toda la presión que el estudio sintió por parte del público tenéis es toda esta descripción todo lo que han contado en el segundo enlace en la descripción así que os recomiendo muchísimo que lo miréis porque pues bueno es importante y sobre todo pues bueno creo que se les fue un poquito de las manos y ellos lo reconocen y vamos a ver qué es lo que pasa y ahora atentos hablamos de babylon's fall que estará disponible está disponible ya para su reserva en playstation 5 en amazon francia el nuevo juego de platinum games en colaboración con square enix está cada vez más cerca con una fecha de lanzamiento anunciada para el 3 de marzo de 2022 por lo que el esperado juego está disponible para su precompra desde hoy en amazon francia el juego promete una experiencia de acción rpg digna del saber hacer de platinum games ya sabéis creadores de bayoneta de nier automata y con la posibilidad añadida de jugar en cooperativo con hasta cuatro jugadores no online gráficamente babylon's fall parece bastante diferente de los otros juegos del estudio luciendo una especie de diseño de pintura al óleo que pues sinceramente no va a encandilar no va a hacer feliz a todo el mundo pero en cualquier caso ofrece un toque bastante personal al juego no le da como bastante personalidad una buena noticia para los jugadores de todo el mundo es que el título será multiplataforma o sea ps4 ps5 y pc lo que va a permitir a los jugadores con diferentes consolas colaborar online lamentablemente el título no tendrá un guardado cruzado lo que significa que no podrás transferir tu progreso y contenido de pago de una plataforma a otra esto es que lo sepáis que lo tengáis en cuenta no y ahora atentos en el cuarto enlace en la descripción importantísimo se filtra la fecha de lanzamiento de sonic frontiers y es que el nuevo juego del erizo azul para consolas y pc podría haberse desvelado antes de tiempo según la información de playstation database y compartida por playstation game size el título se lanzará el 15 de noviembre de 2022 y si esta fecha coincide con el periodo de lanzamiento anunciado en el primer trailer oficial del juego en los game awards 2021 es decir otoño del año que viene sin embargo dado que faltan tantos meses la fecha indicada podría ser sólo un marcador de posición como también sugiere playstation game size desarrollado por sonic team japón con la productora de sakish sachiko kawamura y el director morio kishimoto al frente de la producción son y frontiers ese nuevo juego de sonic pues que llegará a ps5 ps4 xbox series x y s one nintendo switch y pc frontiers pues como ya sabéis parece alejarse de esa de la serie clásica de sega con una estructura que presenta grandes áreas abiertas que pueden ser exploradas libremente tiene muy buena pinta vamos a ver qué es lo que pasa no y atentos todos hablamos ahora de elden ring y su autor que considera que no quiere jugar al juego no y es que elden ring aparece en un extenso extenso especial en el número en el nuevo número de la revista aids que también contiene una entrevista con miyazaki que entre otras cosas explica por qué él mismo no jugará el título de front software a pesar de considerarlo probablemente su juega ideal y es que pues bueno asegura que como en una película en un libro es imposible experimentar el placer del descubrimiento y la frescura de la novedad desconocida que caracteriza la experiencia de los jugadores que es el tipo de juego de mundo abierto que siempre ha querido hacer con esta ambientación que enriquece la experiencia ideal que siempre ha intentado conseguir y pues bueno básicamente tenéis toda la entrevista en la fuente de la descripción pero básicamente lo que viene a decir es que como él ya sabe lo que va a ocurrir pues se pierde esa esencia no entonces no lo va a jugar por este motivo no y nada más respawn también desvela la región más competitiva de apex legends lo tenéis en el último enlace en la descripción y como no la unión europea europa es la región que cuenta con los jugadores más competitivos debido a que una gran parte de equipos de o si sports que hay en estos países alcanzan los máximos niveles de habilidad y esto se debe tanto a la habilidad general de estos jugadores como al hecho de que un gran número de estos equipos de la unión europea están dentro de un nivel de habilidad muy cercano entre sí lo que eleva a toda la región en su conjunto gracias a todos por estar ahí reventad el botón de like y nos vemos en la siguiente hasta la próxima chao